En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabaja y eres motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Te pido que se quede ahí en mi show Me dice baby, suele interés